El coordinador de seguridad pública, Luis Humberto Guillén Nava, señaló que no acatará la resolución emitida por el juez federal del IX Distrito del Estado de Guanajuato dentro del Recurso de Amparo 656-2017, donde le ordenó se disciplinaran públicamente y paguen una indemnización por la desaparición forzada del ciudadano Juan Manuel Lara González, que se atribuye a tres elementos de la extinta Corporación de Seguridad Pública del municipio de Salamanca. Pues es que yo, de acuerdo a esto que te estoy señalando, ¿cómo voy a dar una disculpa en una resolución que todavía no causa el Estado, o en una resolución a donde todavía no se ha deslindado una responsabilidad, para empezar? ¿Eso quiere decir que ustedes van a apelar y una vez que concluye que se resuelva eso, determinarán si piden disculpas? Bueno, ahí esperaremos la resolución que su momento llegue, y créanme, como autoridad y por encargo de la cabeza que es el presidente municipal, estamos preocupados en ese sentido como autoridad. Pero sí es importante señalar que tendremos que esperar a que venga una resolución con el recurso que vamos a presentar, yo no te puedo decir en qué sentido, nosotros sabemos que de acuerdo a esto tenemos que presentar el recurso y de acuerdo a esa resolución pues ya platicaremos en su momento. Si ustedes están apelando, ¿quiere decir que ustedes confían en que los elementos no incurrieron en esta desaparición forzada? Bueno, mira, no te puedo decir si incurrieron a mí porque esa no es nuestra responsabilidad, yo no te puedo decir, ¿sabes qué?, si incurrieron o no incurrieron, porque como autoridad no soy la responsable para tomar esa determinación o dar el punto de vista para esta la autoridad. El funcionario municipal reiteró que al diferir con la resolución del juez federal, la presidencia apelará a la resolución por considerar que el juicio de amparo promovido por los familiares no ha surtido sus efectos legales. Estamos apelando porque aquí se está hablando de una institución jurídica que es el municipio de la ayuntamiento, ¿sí? Estamos hablando de que se ordenaba la publicación de una resolución, estamos hablando de que se está ordenando que se pida una disculpa pública y no es en este caso la persona que en su momento fue una persona ofendida o en este caso en ese momento fue una persona a la que se dio, así es, entonces aquí estamos hablando de lo que corresponde a la institución jurídica que es el municipio, ¿sí? Entonces por eso estamos hablando, porque está afectando, creo, a la institución jurídica que es un ayuntamiento, que es un presidente, que es una institución jurídica como es la coordinación y eso es lo que estamos buscando por esos recursos. Y reiteró que, por la resolución del amparo indirecto, el municipio esperará hasta que no se llegue al fondo del asunto, será hasta que concluya la investigación del Ministerio Público, que se deslinden responsabilidades y aparezca el ciudadano desaparecido, ya sea vivo o muerto. Yo divago, y quiero decirles que soy abogado, yo divago en esa situación, pero bueno, a mí no me corresponde, pero les voy a hablar nada más conforme a esa resolución que usted menciona, esa resolución y les voy a leer textualmente lo que dice una parte de esa resolución que usted señala. Dice, se destaca a la autoridad responsable de la investigación a sus superiores jerárquicos, que este amparo no se considerará cumplido sino hasta que se concluya debidamente la investigación en los términos apuntados, esto es, que se deslinden responsabilidades de las autoridades que intervinieron y que se encuentre con vida a Juan Manuel Lara González o sus restos mortales. Por lo que respecta a los elementos de policía involucrados, dijo que formaron parte de la corporación de policía, la cual la semana pasada se desintegró y que los tres elementos involucrados fueron debidamente liquidados, desconociendo su paradero. Tenemos conocimiento de tres. ¿Y cuál es la situación? ¿Todavía sigue trabajando la administración o fueron de los liquidados? Bueno, ustedes saben, desde la semana pasada ya no hay ningún elemento de seguridad pública que esté trabajando para el municipio por la migración que se dio para las fuerzas del Estado y porque, bueno, ya eso, te acuerdas al convenio que se hizo, pues ya el municipio no tenía esa fundita. ¿Pero están trabajando como elementos de las fuerzas ahora ya del mando único? Eso no te podría decir porque eso le corresponde al mando único a través de FESPE determinar a quienes ingresaron. Lo que hizo el municipio es liquidar a cada uno de los elementos y ya ellos en la migración tendrían que presentarse a gobierno del Estado. Guillén Nava señaló que por no haber ninguna acusación o investigación que señalara o involucrara a los tres elementos hoy acusados cuya identidad no reveló, a diferencia del ciudadano desaparecido, el municipio en ninguna de sus instancias, como el Consejo de Honor y Justicia o la Contraloría Municipal no abrió, sometió o impuso alguna sanción por esta acusación, por lo que ahora con su despido el municipio ya no tiene injerencia sobre ellos y desconoce incluso si están localizables. Con información e imágenes de Josefina Montesillos del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.